8 con 47, regresamos al telediario, información de último momento contigo Ramón Ramírez, ¿dónde estás y qué sucedió? Muchas gracias David, buenos días, es Antiguo Camino a la Venta y la Calle de Peruanos en la colonia La Joya, esto es de la alcaldía Álvaro Obregón, hace unos instantes un hombre ha sido asesinado mientras salía de su casa, se habla de que es un hombre de aproximadamente 40 años de edad que iba saliendo de su vivienda y fue pues interceptado por un solitario sujeto vestido de negro que sin mediar palabra le disparó, no sabemos en cuantas ocasiones pero se habla de que hay varios casquillos percutidos a un costado del cuerpo de este hombre que quedó sin vida y que pues pese a que llegaron paramédicos de la Cruz Roja y apoyo de la propia alcaldía, policía de la alcaldía y policías de diversos sectores hasta este sitio ya nada pudieron hacer por trasladarlo a algún hospital para salvarle la vida el presunto responsable se ha dado las características, viste de negro, traía una bolsa de una tienda de autoservicio a través de las cámaras de videovigilancia tratan de dar con el paradero de este asesino que pues se ha retirado del lugar y la zona ya ha sido acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están iniciando las indagatorias correspondientes en breve llegarán hasta este sitio los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo, es el reporte que tenemos desde esta zona poniente de la capital, mi David, por supuesto, estamos atentos bien Ramón, gracias por este reporte, seguiremos pendiente ante cualquier actualización, nuevamente gracias y buenos días por supuesto, buenos días vámonos contigo Ramón Ramírez, la actualización de esta persona asesinada en Álvaro Obregón, adelante muchas gracias Ana, pues poco a poco comienza a nutrirse de elementos policíacos en este sitio y es que ya lo habíamos mencionado, esta zona en muchas de las ocasiones es detectada como punto rojo, de hecho la autoridad la tiene marcada como punto rojo y ante esta situación llegan una gran cantidad de policías de diversos sectores de la zona poniente de la capital hace unos instantes vimos a uno de los mandos regionales descender justo de estas calles de aquí, de Jujeños, Andador Jujeños en esta colonia La Joya y este es el andar que tienen que estar recorriendo los policías Ana presuntamente para tratar de ver con el responsable que le arrebató la vida a este hombre señalar además que son andadores, son callejones que tienen que bajar a pie, no hay manera de bajar con vehículo por lo que están implementando un operativo para tratar de detener a este asesino que pues sin mediar palabra, recordemos le disparó en varias ocasiones a un hombre de aproximadamente 40 años que salía de su vivienda en este lunes día festivo y que desafortunadamente murió de manera inmediata no se ha podido dar con el paradero de este asesino, sin embargo se sigue en espera de que hasta este lugar lleguen peritos de la Fiscalía Capitalina para el levantamiento del cuerpo y comenzar con las indagatorias correspondientes es destacar que en este lugar no tenemos cámaras del C5 que puedan ayudar a las investigaciones Ana, así es de que será un tanto complicado poder dar con el paradero de este hombre por lo pronto es la información que te tengo Perfecto, gracias por esta actualización Ramón Ramírez, nos vemos cualquier cosa más adelante Por supuesto, gracias, buen día Buen día